No vuelvas a buscarme, no vuelvas a besarme nunca más Si quieres puedes irte, recoja tu esquipaje y vete ya Es fácil olvidarte, las penas como vienen ya se van Te dije tantas veces, tu amor es diferente y es verdad Fue muy triste mi destino, al cruzar de mi camino Me trataste como ni yo, no, 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 no La promesación quedó, en el aire perfumado Que dejaste con un beso, por marchar Tu amor fue diferente, que besa las orillas y se va Te dije tantas veces, tu amor es diferente y es verdad Fue muy triste mi destino, al cruzar de mi camino Me trataste como ni yo, no, 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 no La promesación quedó, en el aire perfumado Que dejaste con un beso, al marchar Al marcharlo, al marcharlo 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Que déjate con un beso al vallalo Al marchador, al marchador Al marchador, al marchador Al marchador, al marchador Al marchador, al marchador Al marchador, al marchador